Una propuesta de cuatro localidades, coordinada por la localidad de Recreo, para el fin de semana del 4 y 5 de mayo. Una propuesta de cicloturismo, que es el segundo año que se organiza con muchos visitantes, no sólo de la provincia de Santa Fe, sino también de las provincias vecinas, y sobre todo de Entre Ríos, por eso estamos acá invitándolos a todos a participar. La idea siempre va a ser fortalecer el turismo. ¿Qué crees de la relación entre Entre Ríos y Santa Fe? Y bueno, viceversa. Por suerte estamos trabajando muy bien en forma conjunta entre Ríos y Santa Fe, en el marco de lo que es el Consejo Litoral de Turismo, junto a la Secretaria Carolina. Estamos implementando distintas acciones y tenemos la convicción de que tenemos que acordar por qué somos hermanos, estamos hermanados por el río, y creemos que si trabajamos juntos, más visitantes van a venir a la región. El año pasado fue un éxito total, resubimos a 300 ciclistas. Este año estamos doblegando la oferta, bueno, con un nuevo circuito, con una nueva impronta. Ya no va a ser un día como el año pasado, sino va a ser dos recorridos. Un recorrido corto, que va a ser en nocturno, el sábado 4 de mayo, que vamos a arrancar a las 19 horas. En la localidad de Recreo nos vamos a dirigir hacia la localidad de Montevera, y después vamos a volver hacia el Nodo 3, que es lo que fue el exliceo militar. Para el domingo sí va a ser el ciclo, el grande, el de 46 kilómetros, que vamos a estar conociendo la localidad de Montevera, la localidad de Candioti y de Aguiar. La verdad que, bueno, que apostamos a esto, apostamos a estos ciclistas, a este deporte que es tan noble, y que en los últimos años ha crecido tanto, que es sostenible con el medio ambiente, que es económico, y que lo hace muy bien para la salud. La idea es generar esto, generar un entorno agradable, que la gente se pueda divertir, que pueda pasar un buen momento, y conocer lo que es por ahí los caminos rurales de la localidad y de las localidades linderas, y sepan lo que es el recreo productivo. Gracias.